Hola amigos, pues nada, seguimos embarados, eh, Luis. Segunda semana consecutiva, vamos a ver. Venga, va, que vamos con ganas, va. Vamos a ver. Muy bueno, vídeo de preguntas y respuestas. Como sabéis, Luis, de momento no puede salir en los entrenamientos porque está para chucho. Pero ya está mejor, ¿verdad, Luis? Ah, ya, yo creo que falta poquito. Un par de semanas, ya... Oye, ¿te gusta el homenaje que te hicimos, o qué? Eh, sí, ahora que me lo has enseñado. Que sepáis, que sepáis que... Es un puñetero celoso. Me viene, se enfada, es que ya no haces vídeos conmigo, que lo he estado haciendo con la gente. Le digo, claro, tío, pero ¿te hicimos un homenaje? Me dice, ah, sí. Y digo, sí. Y le he tenido que pasar, yo no lo había visto, el vídeo. No he visto el vídeo. Soy un mal compañero. Y le he tenido que pasar el vídeo entero hasta donde le hacemos el homenaje para... Por eso lo he dicho, para chincharle, porque no se puede ser así. Lo tengo que reconocer, soy un mal compañero, no debería haberlo hecho. Bueno, va, venga, vamos a ver las preguntas. Luis ha encontrado una pregunta que nos ha parecido muy interesante, de verdad. Y os la va a leer. Venga, va, Leo y venga, vamos a ver. ¿Quién le ha hecho la pregunta? Vale, Alberto Sol, hace tres días. Bueno, va. Dice, buen vídeo, sencillos y campechanos los dos. En cuanto referís a que siempre está más fuerte el que entrena más, puede que sea según el individuo y su genética, ¿no? Es decir, ha habido grandes culturistas, al igual que vosotros dos, pero que tenían un sistema de trabajo efectivo, pero sin tanto volumen de entrenamiento y días de entreno, como Dorian Yates o Mike Menzer. Es una mera opinión, no es una crítica. Considero vuestro sistema de entreno muy óptimo para la hipertrofia. Saludos. Entonces, las críticas cuando son constructivas se aceptan y tal y como lo estás exponiendo, me parece muy bien, ¿vale? Lo que estás diciendo. Ahora yo os voy a decir una cosa. Mirad, precisamente, esta gente a la que habláis, Mike Menzer, Dorian Yates y muchos otros profesionales que defendían el sistema del heavy duty, donde hacían entrenamientos súper intensos, con grandes kilajes, ¿vale? Y súper cortos. En lo que contaban como series válidas. Ahí estamos. Así es lo que quería creerlo. ¿Veis que me has dicho, hostia, qué vas a decir? Bueno, a eso vamos, Luis. Mirad, es de necios intentar creerse que estos señores solamente hacían esas series. O sea, estos señores hacían un gran entrenamiento de aproximación. Yo estoy seguro que estos señores incluso trabajarían más de una hora en el grupo muscular a trabajar para hacer luego esas efectivas. Según ellos, efectivas. Según ellos. Entonces, es decir, podría ser, yo no estaba ahí en ese momento, pero podría ser que esas series de aproximación pudiera ser algo parecido a lo que hemos estado haciendo nosotros. Es decir, cuando nosotros hacemos 30 repeticiones, 25 repeticiones, 20 repeticiones, no quiero decir que sean las series que hacían y esas repeticiones determinadas, pero sí algo parecido a eso. Bueno, iban haciendo una cantidad de trabajo determinada para llegar y poder ejecutar y mover esas grandísimas cantidades de peso con la misma elevada lesión posible. Y si os dais cuenta, estos señores que entrenaban así, para mí son de porcentaje. Para mí, el que más me gusta no es Tony Coleman, a mí me gusta más Dorian Jakes. Yo soy de Dorian Jakes, ¿vale? Que no le he quitado medio todo el goleman, que es el más grande, ¿no? De la historia, pero Dorian Jakes para mí, el tipo de músculo que tenía era, o sea, para mí es el mejor. Pero estos señores, a causa de ese gran entrenamiento y esos grandes pesquilajes que movían y esa gran intensidad que implicaban en el entrenamiento, pues se han acabado lesionados. Y Dorian podía haber seguido a lo mejor habiendo ganado más Olimpias, pero por culpa de las lesiones y las roturas que tenía, pues se limitó, se limitó en su... Y Ana, si era tan fuera de serie que estando roto, ganó Olimpias, ¿eh? Ahí está, bueno. Pero ya, pero es que te limita. Sí, pero es que sí, acorta la vida del deportista. Por ejemplo, Coleman también movió unos quirajes espectaculares. De hecho, él se encuentra ahora en el estado que está por culpa de esos grandes pesos que movía y... Pero eso no quiere decir que no hicieran esos grandes tiempos de aproximación. Pasa que mira, cuando hablamos de multifibras, cuando aquel día que se me ocurrió a mí... Mira, pero, ¿sabes qué estaba pensando ahora? Que yo podría estar haciendo multifibras y decir que hago cuatro series de cuatro ejercicios. Contaría la de diez, la de ocho, la de seis y la de cuatro. Ahí está. Que son las últimas series que hacemos. Entonces todo lo demás no lo contaría. Entonces yo cuando se me ocurrió hacer esto de multifibras, yo pensé, hay que hacer un entrenamiento en el cual haya cabida a todas las intensidades diferentes que podamos implicarles al músculo. Sabiendo que moveríamos tirando esquilajes al final. Pero, ¿sabéis una cosa? Si nosotros trabajamos mínimo, mínimo, en todas las repeticiones, solo 80%, cuando llegas a mover los pesos de los esquilajes altos, el tema está en que venimos de haber ejecutado tanto trabajo que no moverás esos esquilajes que movían estos señores. Entonces las posibilidades de lesión bajan que es mi idea. Yo tengo actualmente 50 años, me quedan tres meses para cumplirlos y sigo entrenando igual que el primer día y puedo decir, tocó madera, que aún no me he hecho daño entrenando. Pues lo que decías es un preagotamiento para llegar a esas series que ellos contaban como efectivas. Entonces otra cosa que quería deciros es que no penséis que porque hagáis una serie a cuatro repeticiones y seguramente si no lleváis por anterioridad toda la cantidad de trabajo que llevamos nosotros a la media de un 80% de implicación de fatiga y resulta que tú en un precio de banda podrías mover 180 kilos y en realidad están moviendo 100, no penséis que por mover... No, 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 claro, no os preocupéis porque estáis trabajando al 100% de la intensidad para esa serie. Ahí está. ¿Concepto de intensidad, Luis? Es decir, es decir que... Bueno, pues lo que estaba diciendo se me ha ido ahora un poco la olla pero que está... Quería decir que... Bueno, ya me he liado. Bueno, te salvo, Luis, te salvo, no te me vas a joder, a ver, Luis, concepto de intensidad, ¿cuál es nuestro concepto? A ver, puede haber muchos conceptos para describir lo que es la intensidad, ¿vale? Pero, por ejemplo, mi concepto de intensidad es hacer unas repeticiones determinadas al máximo peso que podamos ejecutar esas repeticiones, ya sea a 30, a 25, a 8, a 6 o a 4, ¿vale? Entonces, si vosotros tiráis con ese concepto de intensidad desde Multifibas, hemos nombrado una serie de números que no tienen por qué ser eso, pero yo todo esto lo hice por dar un orden, ¿me entiendes? Un orden al trabajo que estamos a ejecutar, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos esas repeticiones a un 80% de intensidad cuando lleguemos a hacer las de 4, por ejemplo, donde vamos a mover 100 kilos y no 180, como podrías mover seguramente si tuviera... A eso he ido, a perdonarme por lo de antes, que tú vas a seguir cumpliendo con el objetivo cuando vayas a pesadas de trabajar las fibras blancas, ¿vale? Da igual que estés preagotado o que levantes menos peso, vas a ir al máximo de las repeticiones que puedas ya sean 10, 8, 6 y 4, cumplirás el mismo objetivo. Ah, ya está. Únicamente que el riesgo de lesión será mucho menor. Eso es. Entonces, ¿qué busco? Yo busco eso, tener 50 como tengo ahora, seguir entrenando con todo lo que puedo, tener 60, poder seguir entrenando porque cuando sabes lo que pasa, que esto al final, cuando ya se acaba la temporada de competición que en mi caso, que yo creo que yo ya he hecho lo que tenía que hacer, sigues entrenando porque en realidad es tu hobby, es lo que te gusta, es lo que te gusta hacer. Entonces, se trata de poder seguir entrenando muchos años y no por culpa de una lesión, por culpa de hacer el bruto, que mira el coleman. O sea, si el hombre tiene unos cojones que vamos, que no tiene nombre porque fijar que está destrozado y sigue entrenando. Sí, porque le gusta. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si a lo mejor no hubiera tenido esas lesiones que tuvo, seguiría entrenando y seguiría estando mejor de lo que está. Pero bueno, entonces, respondiendo a la pregunta de este chico de que decía que si no es según la genética, ¿qué tienes que decir de eso, Luis? El tema... Te he pillado, ¿eh? Escúchame. Digo, que queremos responder rápido y concisamente la pregunta que nos hacía este chaval. Al final, estamos diciendo que todos los caminos llegan a la rueda. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Esta gente estaba haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Únicamente que no se hacía ese conteo de trabajo anterior antes de llegar a las que se supone que son válidas. Entonces, a la respuesta directa de este hombre diciendo que si con menos entreno por genética y tal, nosotros contamos el entreno desde la primera repetición y esta gente contaba el entreno como entrenamiento efectivo que sería en esas pesadas. Pensar que sigo estando convencido de que siempre estará más fuerte el que haga algo que los demás no hagan. Y yo voy a decir algo. Creo mucho más en el trabajo que en la genética. Y yo he visto mucha gente pasar por aquí que Tony ha preparado con genéticas que en un principio no acompañaban de hacerse campeones de España. Bueno, es que también tenemos que pensar que el culturismo de base consta de tres partes. Tamaño, definición y genética que es la línea. Entonces, yo siempre he dicho que el que tiene las tres partes será campeón internacional de lo que quiera. Y si no, dispones de dos. Si tienes dos muy buenas, muy buenas, y una no tan buena, pues al final también puedes, según el año que te presentes y la gente que se presente contigo, claro. Sí, sí, sí. Hemos visto muchas cosas. No voy a poner ejemplos porque lo van a saber. No, no, no. Yo también no tengo en mente, tengo en mente, pero no. pero entonces, ¿qué pasa? Que con dos partes buenas y una no tan buena, también se puede ser campeón. Genética, sí, cierto, pero sí que es verdad que un tamaño descomunal no lo tiene cualquiera. Pesar más de 30 kilos de la talla tampoco lo consigue cualquiera. También te tiene que acompañar muchas cosas. Por ejemplo, tú ahora has tenido un paro muy fuerte por culpa de tu lesión. Si no hubieras tenido, estas cosas cuentan. Entonces, la genética, importante, pero no en el culturismo, en todos los deportes. Pero la genética no viene dada a la cantidad de entrenos. Mientras más entreno, más fuerza está. Mirad los entrenos de cualquier profesional y veréis que son verdaderamente intensos y largos. Pues trabajo sostener el tiempo y si le podemos sumar genética, mejor todavía. Bueno, esperamos que os guste esto que os hemos explicado. Nosotros siempre cogeremos alguna de las preguntas que nos parezcan más interesantes e intentaremos responderla, sería la palabra, a nuestra mañana. Y ahora queda ya lo último. Que si os ha gustado el vídeo... ¡Muy a lo de esto, Luis! ¡Venga, Luis, dame bien! ¡Hace bien, va! Hacer like, darle a la campañita y por favor, suscribiros que nos ayudáis mucho. ¡Un abrazo, amigos! ¡Suscríbete al canal!